Los únicos Arriba, arriba El chico tic-toc Los únicos Craídas, craídas Esa Más quiero No sé cómo te siste Que te quiero, que te quiero No sé qué te siste Porque estás cerca de mí Por hoy no me olvide No sé qué te siste Tiene esa voz Y algún día te mirás Y Aquí está caído Por hoy no me olvide Está mano sin desaparecido Y algún día te mirás Y aquí está caído Las manos en mí Las manos emidas Las manos en mí Las manos emidas y 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